En un país muy, muy lejano, había un gran bosque en el que existía una laguna verde. Verde porque en su fondo vivían numerosas plantas. La laguna se llamaba Zapolandia porque era el país de los sapos. Entre las piedras de la orilla se encontraba el palacio del rey Zaponcio. Zaponcio reinaba en el país junto a su esposa Zaponcia, tierna y dulce. Ellos tenían una hija única, la princesa Zapita. A la princesa le encantaba jugar y saltar de piedra en piedra. La reina Zaponcia le daba todos los caprichos a Zapita. El día en que Zapita fue mayor de edad, el rey le dijo, ¡Feliz cumpleaños, hija mía! Pídenos el regalo que más desees y te complaceremos. A lo que ella contestó, ¡Quiero una moto! Molestó el rey, Zaponcio exclamó que nunca dejaría que su hija condujera una moto y que lo mejor sería buscar a un príncipe para que Zapita se casara y así tengan un hijo Zapito que herede el trono de Zapolandia. Zapita quería casarse con un sapo al que en verdad amara, pero sus padres no lo permitirían jamás. El único inconveniente era que en todo el bosque no existía ningún sapo que sea príncipe. Los reyes preocupados consultaron a Zapiente, el sapo más sabio del reino, quien les habló acerca de una leyenda en la que el único príncipe que quedaba fue convertido en humano por una bruja malvada. Horrorizados los reyes por el príncipe humano, le preguntaron a Zapiente si había manera de revertir el hechizo, a lo que Zapiente contestó, la única manera de romper el hechizo es si una princesa de los sapos besa a ese príncipe embrujado. Los reyes de Zapolandia pusieron anuncios en los periódicos de todo el mundo pidiendo así a los príncipes humanos que acudieran a Zapolandia para que los besara la princesa. Días más tarde, apareció un príncipe humano dispuesto a ser besado por la princesa. El rey hizo una gran ceremonia y decidió transmitir el beso en la televisión para que lo viera todo el mundo. El acto se iba a celebrar junto a la Laguna Verde, frente al Palacio de los Reyes de Zapolandia. Todos estaban viviendo el gran evento. El interés por ver la ceremonia era enorme. El príncipe apareció montado en el magnífico caballo blanco. A la princesa se le notaba cierta desconfianza, pues nadie sabía si este era el príncipe del que todos hablaban. Pero, al fin, depositó un beso con confianza en el rostro del príncipe. El milagro se había producido en medio de una inmensa nube de humo. La princesa Zapita pensaba que se tendría que casar con alguien que no amaba. Por muy príncipe que fuera, su corazón no le iba a pertenecer. De repente, se hizo un profundo silencio. Zapita, extrañada por todo aquello que estaba aconteciendo, abrió los ojos y lo que vio, la dejó sin palabras y sin respiración. Pues lo que había pasado, era que el príncipe humano no se había convertido en sapo, sino... ¡En una moto! Todos estaban sorprendidos, pero más los reyes, a los que les dio un soponcio de ver tan impresionante acontecimiento. La princesa saltó sobre la moto sin pensarlo, pisó el acelerador y dicen que aún anda corriendo por las carreteras y hay otros quienes aseguran que no parará hasta encontrar al sapo que le guste y sea el amor de su vida. Y este, mis queridos amigos, es el fin de nuestra bella historia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!